Aquí les muestro populares formas de expresar listo en inglés. ¿Ya estás listo? ¿Estás listo? O simplemente ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy listo. Todo está listo. Aquí también pueden decir Si quieren preguntar a ¿Todo está listo? También pueden usar esta frase. Si hablamos de un avión ¿Listos para el despegue? Cuando a ready le sigue un sustantivo Ese para se expresa con for Como en este ejemplo. Pero si a ready le sigue un verbo Debe seguirle un to ¿Listos para pelear? ¿Ready to fight? ¿Ready to fight? Estamos listos para salir. We're ready to go. We're ready to go. Si quieren expresar en inglés ese Listo Que decimos al concluir algo Debe ser Done Done aquí significa Terminado ¿Para cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo? Lo tendré listo para mañana. I'll have it ready by tomorrow. I'll have it ready by tomorrow. Si alguien pregunta ¿Y cómo bajaste de peso? Alguien podría responder de este modo. Es solo asunto de comer menos Y listo. It's just a matter of eating less And that's it. It's just a matter of eating less And that's it. Literalmente se dijo Es solo una cuestión de comer menos Y eso es todo. ¿Te crees muy listo? You think you're so smart You think you're so smart Yo soy más listo que tú I'm smarter than you I'm smarter than you No te pases de listo conmigo Don't get smart with me Don't get smart with me You think you're interested to find me No te pases de la carne 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 Gracias.